¡Uh! 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 Me siento rara, no sé No me acostumbro quizás En mi cabeza vueltas, dando estás tú Es un secreto, está bien Pero qué haces tú acá Tu presencia me irrita Mi sonrisa no es la misma, esta cambió Solo a ti te puedo culpar Pero qué día cae mañana Ya que no importa, juntos hasta el amanecer Buenos días y buenas noches Quiero a tu lado, 24-7 estar Estando sola, crece este hormigueo Nuestro amor estremece en mi interior Estando sola, este calor se esfuma Retornemos a aquella calidez Dime acaso está mal No debes responder ¿Qué deseas hacer? Por favor, algo vi Estilo y clase de Chica te gusta más Desearía ser alguien así, pero Creo que conmigo no va Un mordisco, causa de fusión Entre tú y yo Creo que es maravilloso Será que algo así te hace feliz Sé la respuesta Cada palabra que salió Estando sola, encontré lo que busqué Estas mentiras eternas serán Estando sola, no con esa soledad Retornamos a aquella calidez No arruiné, me enteré No arruiné, me enteré No arruiné, me enteré No arruiné, me enteré Ju, 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 ju Estando sola, qué es eso que siento Nuestro deseo nos une aún más Estando sola, este calor se esfuma Retornemos a aquella calidez Estando sola, encontré lo que busqué Estas mentiras eternas serán Estando sola, no, con esta soledad Retornamos a aquella calidez Buena chica no soy No debes responder ¿Qué deseas hacer? Por favor, algo de mí Ni me alcanzo a estar No debes responder ¿Qué deseas hacer? Por favor, algo de mí